Data 7 Noticias, desde la ciudad de Ushuaia. Soy el Dr. Néstor Tede. ¿Cómo empezaste en este mundo de la estética? Comencé en este mundo de la estética desde el tiempo que me recibí. Tuve interés siempre en mejorar la vida de la gente. ¿Cuáles son los tratamientos para poder bajar de peso tanto para jóvenes como adultos? Son diagnosticados en cada paciente. Cada paciente tiene una individualidad propia, lo cual hace que los tratamientos sean individuales y ajustados a cada uno. Generalmente la base de todos los tratamientos es el ejercicio y una dieta adecuada. Y tratar de acostumbrarse a comer adecuadamente. Los tratamientos para bajar de peso son tanto para jóvenes como para adultos. Y son todos adecuados y diagnosticados a cada edad. Últimamente los hombres también piden servicios de estética. ¿Qué tratamientos tienen y cuáles son los más solicitados? Los hombres que se quieren ir a tratar con tratamientos de botox, para mejorar la piel, de microdermagración, peelings, mesoterapia, rellenos, rectificaciones de nariz, elevaciones de nariz. En fin, mentones retrasados que se adelantan, pómulos que se resaltan, muchos tratamientos que se pueden hacer y quedan muy bien en cada caso. ¿Cómo se puede luchar contra el envejecimiento? Con una adecuada alimentación y un adecuado estilo de vida. Un estilo de vida adecuado significa comer bien y un buen programa de ejercicios para mantenerse en forma. Una buena alimentación y micronutrientes. Enemigos de la piel. Tenemos el sol, los tóxicos como el cigarrillo, el alcohol. Tenemos que saber que el sol es adecuado. En tiempo adecuado tenemos que tomar alrededor de 20 minutos por día para formar la vitamina D que se sintetiza en piel con la ayuda del sol. Fuera de eso ya está sobredadamente probado que nos predispone al cáncer, nos predispone a todo lo que sea cáncer de piel, envejecimiento prematuro, resecamiento, arrugas. Tenemos todos los tratamientos para solucionar todo eso. Pero debemos eliminar todos los predisponentes, tomar sol en forma excesiva, el alcohol, el cigarrillo, todos los tóxicos que nos hacen que la piel se exteriorice en forma de más años. ¿Qué es lo más lindo de esta profesión? Lo que más me gusta es mejorar a la gente, hacer que la gente se vea mejor, se sienta mejor, sea ella misma mejorada. No parecerse a nadie. El objetivo de un buen tratamiento es mejorar uno. Que lo vean a uno y digan que bien que se te ve, estás mejorado, se ve que algo te hiciste, pero no se nota. ¿Por qué? Porque es un tratamiento que quedó natural, quedó bien. Lo más importante en estos casos, para mí, el mejor resultado de un tratamiento es cuando no le dicen que se lo ve bien y no saben por qué. Cuando un tratamiento se nota que se hizo, específicamente un tratamiento en particular, es porque el tratamiento no quedó bien para mí. Yo no estoy conforme. Estoy conforme cuando el paciente me dice que lo han visto mejor y no saben por qué. ¿Qué servicios son los que ofrecen? Desde adelgazamiento general o localizado, tratamientos de rejuvenecimiento, rejuvenecimiento general, rejuvenecimiento de la piel, botox, microdermobrasión, peelings, tratamientos con células, micronutrientes, antioxidantes. Todos tratamientos para mejorar, tener un estilo de vida mejor, una adecuada alimentación, un adecuado programa de ejercicios para producir en una persona, no solamente una mejoría orgánica, sino estar bien uno. Combatir el estrés, básicamente, es una de las patas del tratamiento fundamentales. Combatir el estrés, los tóxicos, el cigarrillo, las contaminantes, los tóxicos como el alcohol. Todos esos problemas son los que nos influyen sobre nosotros y nos da una vida más corta y con más problemas. ¿Dónde se te puede contactar? Atiendo en Piedragona 70 Ushuaia, el teléfono para turnos es 011-156-707-2829 y 02-901-42-1701. De tratamientos en Piedragona 70, consultorio del sur. Data 7 Noticias, desde la ciudad de Ushuaia. Data 7 Noticias, desde la ciudad de Ushuaia. Data 8 Noticias, desde la ciudad de Ushuaia. Data 8 Noticias, desde la ciudad de Ushuaia. Data 9 Noticias, desde la ciudad de Ushuaia. Data 9 Noticias, desde la ciudad de Ushuaia.